Mi vida antes te la dedico, mas no te alejes, te necesito, jamás podré a vivir. Mi vida antes te la dedico, y un lugar vuestro es, por vosotros luché, yo solo quiero, sentirnos muy cerca, voy a intentar, abrir mi venta, y ser, de que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida antes te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Mi vida antes te la dedico, que más podré decir, para convenceros de mi verdad. Si aún quieres dudar, ir a mis ojos, eres como llorar de amor. ¡Bravo!